Discusamos con atención, estimado Ernesto. Bueno, pues parece que en esta madrugada, para no variar con un albaso, los congresistas de Morena aprueban esta ley minera. Afortunadamente trae algunas modificaciones sobre la iniciativa original. La iniciativa original era realmente, qué te diré, un suicidio, porque las concesiones que hoy están a 50 años y prorrogables, pues se iban a reducir a 15 años y una sola prórroga, ya más con una discrecionalidad impresionante. Bueno, pues ahora parece ser, porque no tenemos la versión que realmente se aprobó, pero por lo que ha trascendido en algunos medios, parece que la concesión, pues ahora va a ser de 30 años en lugar de 50 y puedes prorrogarla a 25 años, pero dos veces más. Entonces, en total, pues la concesión la podrías tener hasta en 80 años. Entonces, ¿dónde vemos el problema? Que ahora se pueden otorgar permisos de exploración, pero una vez que tú encuentras un depósito, ahora ese depósito se licita. Ah, o sea, tú haces la investigación. Tú hiciste la investigación. Y después, cuando encuentras que hay un... Tienes que entrar a una licitación, ¿no? Y entonces, pues no faltará... Entonces, pues ya él... Entonces, ¿qué chiste tiene de que tú te... ¿Qué beneficio vas a obtener después de haber hecho la investigación? Tú tienes más información que los demás, por un lado. Pero del otro lado, tú ya gastaste. Sí. En la exploración. Y ahora tienes que aventarte el riesgo de que te la tiren en una licitación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esta mecánica? Me parece, no soy el experto en minería, pero me parece, así como se ve desde afuera, que lo único que va a hacer es desincentivar la investigación, ¿no? Y eso es, me parece, gravísimo. Otra cuestión que está ahí, pues es la discrecionalidad que los órganos reguladores pudieran tener para quitarte la concesión en cualquier momento. Oye, porque estás incumpliendo cuestiones ecológicas, que porque el agua es otro factor que está ahí ahora poniéndose como determinante. Si rebasas más del 30% del manto acuífero al que estás acudiendo para la explotación de tu fondo minero, te pueden quitar la concesión. Hay una serie de condiciones ahí que se convierten en subjetivas que ponen, pues, simplemente en un estado de inseguridad a la inversión en esta actividad. Y, por último, pues, también parece que se está limitando el que estas concesiones puedan usarse como garantía para el financiamiento. Yo te diría, sí creo que las condiciones que se tenían anteriormente eran quizás demasiado bondadosas, y sí prestó para que muchos acapararan concesiones y luego no las explotaran, ¿no? Este, digamos, había abusos, ok. Pero lo que está sucediendo con esta legislación, a pesar de que afortunadamente rectificaron un poco el tiempo de estas concesiones, el plazo que se les da, y las prórrogas, me parece que de todos modos sigue poniendo en un país donde no hay Estado de Derecho, ¿no? Y donde hoy todo se mueve desde un punto de vista político, me parece que pone en riesgo a la inversión en el sector. Bueno, pues sí, este... Pero la anterior estaba, digamos, mal articulada, muy articulada, ¿no? Estaba cargada en un extremo, ¿no? Hacia los acaparadores de concesiones. Sí. Había muchas concesiones que no estaban explotadas. Sí, sí, sí. Este, y ya... Bueno, ahora se está cambiando por un régimen donde hay una absoluta inseguridad para la inversión. Eso es lo que yo... Pues lamentable, ¿no? A ver si se pueden corregir en alguna manera la plana. Por lo pronto, ya no tenemos avión. Por lo pronto, las empresas canadienses, mineras, que hay muchas, incluso sus dueños son mexicanos, pues van a acudir al T-MEC y estamos abriendo ahí otro frente para variar de controversias con el Tratado de Libre Comercio. Pues sí, tenemos... Y ya sin avión presidencial, no sé qué vamos a hacer, la verdad. Y ahora que vendemos, ¿no? ¿Tú sabías de la existencia de Kyrgyzstan? Sí, claro, por eso está ahí, era una de las exuniones, una de los miembros de la comunidad rusa, ¿no?, de la Unión Soviética, que antes de que empezamos a hablar, habíamos estado discutiendo la mayor parte de los aviones que surcan los cielos, ahora sí, como dice el clásico, pues son operaciones de contratos de licitar... Contratos de... Ahora se me fue el nombre. Arrendamiento. De arrendamiento, ¿no? Por la naturaleza y el precio de los aviones se hacen en arrendamiento. No falta que un particular pueda, o un gobierno pueda deshacerse de una operación de esta naturaleza, pero yo no estoy seguro cómo van a fundamentar, administrativamente hablando, en términos legales, la operación. A ver si... No sé. A mí se parece que por lo pronto te van a tener que tener mucha creatividad, ¿no? Sí. No tengo claro cuántos años llevaba el arrendamiento, pero a lo mejor... A lo mejor sí ya... Ya estaba por terminar ese arrendamiento, y entonces... O sea, que vas a perder en la operación, desde luego. Sí. Porque lo están vendiendo abajo de su valor original o su valor de mercado. Pero a lo mejor sí estás recuperando alguna cantidad, porque tú ya habías pagado los arrendamientos, ¿no? Normalmente son arrendamientos tipo financiero. Por lo regular. Así es. O sea, al término... Al término del contrato, haces un residual, pagas una cantidad residual y te haces ya dueño formal del aparato que rentaste. Después es otra bronca en el mantenimiento. Eso es otra historia. Por lo pronto, Ernesto, pues muchas gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco mucho. Gracias a ustedes. Que tengan excelente fin de semana. Gracias.